Oye caramba, que gran espectáculo musical lo que se vivió, señoras y señores Lo que se vivió el día de hoy fue espectacular Seguimos tomando hoy Caldero Buenas, Johnny Fil Vamos Johnny Fil Ahí Caldero, el pequeño Bayron Lo vique Te rogué no te vayas, cuantas veces lloramos Muchas veces volviste y después nunca jamás Hoy sigo el camino, el camino que sigue ayer De todo lo perdido, todo por amor Hoy sigo el camino, el camino que sigue ayer De todo lo perdido, todo por amor Vaya que bueno mamita Imposible volver Imposible volver Y esto es para ti, mi amigo Johnny Fil La gente chesterísima Mamita Vaya que bueno Te rogué no te vayas, cuantas veces volviste y después nunca jamás Hoy sigo el camino, el camino que sigue ayer De todo lo perdido, todo por amor De todo lo perdido, todo por amor De todo lo perdido, todo por amor Te consigo el camino, el camino que sigue ayer De todo lo perdido, todo por amor De todo lo perdido, todo por amor De todo lo perdido, todo por amor Quiero que no te vayas, cuantas veces lloramos Muchas veces volviste y después nunca jamás Muchas veces volviste y después nunca jamás Hoy sigo el camino, el camino que sigue ayer De todo lo perdido, todo por amor De todo lo perdido, todo por amor Hoy sigo el camino, el camino que sigue ayer De todo lo perdido, todo por amor Imposible volver Imposible volver No creo ya A la felicidad Imposible volver Imposible volver Vendése hoy, solo por un tipo Ay Dios, imposible volver, va chao Bueno, primera canción es por supuesto para todos los amigos que nos sigan acompañando, ok?